Desfile de moda de comunidades indígenas en México. Cientos de artesanos textiles pertenecientes a distintas culturas ancestrales del país exponen durante el fin de semana sus diseños en un evento que tiene como objetivo reivindicar su trabajo y protegerlo del regateo de precios y el plagio de las grandes marcas internacionales. La elaboración de cada producto que se hace en nuestra comunidad pues es un legado que nos han dejado nuestros ancestros y es importante que nosotros como artesanos o artistas rescatemos nuestra cultura pero al mismo tiempo defender el plagio, la copia, porque cada prenda lleva un significado. Los diseñadores exponen huipiles, blusas tradicionales de los indígenas tzotziles, patrones bordados o guayaberas, un tipo de camisa entallada. La pasadela fue organizada en la antigua Residencia Oficial de Los Pinos, convertida en centro cultural por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No al plagio, no a la apropiación cultural, sí a las creaciones originales y a las comunidades que están detrás de ellas. La Secretaría de Cultura aboga por un trabajo sin intermediarios con los artesanos comunitarios, respeto a la propiedad intelectual colectiva y reconocimiento a los creadores.